Durante el transcurso del día 1 de agosto se ocurrió el rumor que los manifestantes que tomaron las instalaciones de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Aparecidas serían desalojadas mediante el uso de la fuerza pública, esto por tener detenidas por más de 16 días las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno, a lo que la vocera del movimiento estatal por los desaparecidos refirió lo siguiente. Es lamentable que tengan que hacer todavía el uso de la fuerza cuando todavía les hacemos el trabajo. Con experiencia o sin experiencia, hay una fundación que presume de toda la experiencia necesaria para sacar los cuerpos, no tenemos la experiencia necesaria porque no esperamos dedicarnos a esto, no queremos dedicarnos a esto, nos queremos dedicar a trabajar como un ciudadano normal a nuestras familias, pero no podemos. Señaló Paola Sandoval que solo se trata de una manera pacífica de protestar y que es el único medio que tienen los familiares de personas desaparecidas para exigir respuestas de las autoridades. Estas familias pues tienen una varilla y una pala aquí toda podrida de parte de la Comisión, no tenemos, no estamos ni armados, no estamos ni, ni somos agresivos, estamos haciendo, estamos haciendo uso de estas instalaciones, de esta toma en una manera muy pacífica, siempre lo hemos hecho de una manera muy pacífica. Todo lo que buscamos es ser atendidos. Pese a que otros colectivos han denunciado que la toma de las instalaciones por parte de algunos colectivos tiene un fin político, Paola señaló que es lo que buscan realmente los familiares de las víctimas. No nos interesa nada más que encontrar a nuestros familiares y que esta comisión funcione como debe de funcionar. Estamos hartos de que roben y culpen a las familias, de que las familias entorpecemos el trabajo, si lo que nosotros queremos es que el trabajo fluya. Localizar a nuestros familiares es lo que nos mantiene en esta lucha. Denunció también que la toma de estas instalaciones imposibilita a los colectivos realizar sus búsquedas, a razón que no pueden utilizar el material que se encuentra dentro del edificio, a lo que Paola Sandoval sentenció lo siguiente. En esta comisión está saqueada totalmente, lo que les está afectando posiblemente sea la otra oficina, no la comisión de búsqueda, porque la comisión de búsqueda tiene aquí un Razer que fue chocado por una empleada alcoholizada y no sirve. Tienen otro Razer en Mexicali, también fue chocado por los empleados de la comisión de búsqueda que hacen mal su trabajo. Tienen un georadar, también fue dañado, lo tienen en Mexicali, no saben utilizarlo y lo dañaron al usarlo. Y pues tienen todas las unidades que están aquí chocadas, todas. Informó para CNR Televisión, Luis González.